nunca le tuviste miedo a muerte no 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 ni nunca pensé no no siempre pensé que iba a vivir y que iba que me faltaba mucho por hacer todavía pero soy un inconsciente para eso no no en eso no tiene inconsciente que le hace le ha hecho muy bien a mi cabeza porque tampoco fue un necio ni tampoco fue un loco que me da todo lo mismo pero tenía la mente mía siempre fue pensó en positivo ciento por ciento con respecto a mi muerte no no en ese por eso le agradezco mucho a la gente millonaria y la amo porque en el momento que ya más difícil de mi vida millonario colombia colombia estuvo al lado mío y jamás este me invadieron en nada la gente millonaria se portó de su presidente enrique camacho serpa a todo el mundo de una manera excepcional conmigo y cosas que no te ocurren por en argentina vas a hacer quimioterapia y te quieren sacar una una selfie una celular colombia el colombia es un respeto total entonces todo eso te hacía este sentir como como que no no tenía invasión no tenía un montón de cosas que me hacían sentir mucho mejor me cubrieron me protegieron muchísimo y no sé si me pues me hubiesen protegido y cuidado de esa forma de esa manera la verdad líbil sobre que así la verdad y y la verdad sí las